Mira, Martina leía su libro favorito de Harry Potter, pero estaba cansada. Su cabeza se inclinaba hacia un lado, hacia el otro. Cierra los ojos solo como dentro. ¿Quién es esa? ¿Es Martina? ¿Por qué está corriendo? Se cruza con una persona que le dice, Acordate que mañana hay examen, sin darse cuenta. De pronto tropieza con algo exuberante que hay en el piso. Solo siente un dolor terrible en su cuerpo y alguien llama a la ambulancia. ¡Qué suerte! ¡Llegaron rápido! El médico la revisa consensuadamente y decide aplicarle una inyección para el dolor terrible de Martina. Martina continúa con su misteriosa carrera. Esta vez más desesperada que antes. Pero de pronto, un sonido extraño se escucha. Martina revisa su bolsillo y saca un teléfono celular gigante. Y pronto, ¿Quién es ese sujeto? ¡Se percibe sospechoso! ¡Martina! ¡Oh no! ¿Qué va a ser Martina ahora? Martina se despierta sobresaltada. Martina fue solo una pesadilla. Alguien menos. ¡Oh no! ¡Martina! ¡Corre por tu vida, Martina!